Foro Introducción Conociendo a mis compañeros Estudiante María de Cardenales Rolón EDD 8200 Liderazgo, Comunicación y Tecnología Con la profesora Doctora María Gretz Introducción Mi nombre es María de Cardenales Rolón Actualmente soy profesora de Columbia Central University en Caguas Eso es en Puerto Rico Ofrezco cursos en LPN, RN, BSN Con concentración en Ciencias de Enfermería Estoy en desarrollo de mi doctorado de Liderazgo Organizacional Declarando con fe que voy a lograr mi meta doctoral Mi álbum de fotos virtual ¿Quién soy? Aquí tengo unas ilustraciones en donde me identifico esas cinco fotos En donde más adelante pues le estaré mostrando quién soy Primero, soy una estudiante aplicada en los estudios y me gusta lo que hago Ya que eso me ayuda a crecer profesionalmente Segundo, soy una estudiante sociable para poder compartir ideas y poder ayudar a otros de acuerdo a sus necesidades Tercero, soy una estudiante y tengo la confianza para tomar decisiones y veo que no hay ningún tipo de respuesta para yo misma pues poderlo solucionarlo rápido Cuatro, soy una estudiante y enfermera a la vez y estoy bien enfocada en aportar como profesora de la salud También para la formación de líderes en la salud Por último, soy una estudiante que aspira a mayor heranquía dentro y fuera de la universidad Con una mirada fija hacia adelante en lograr aplicar los objetivos del curso en desarrollo Por último, aquí les dejo una pequeña reflexión que es junto de que lo vamos a lograr Estas son las referencias Gracias por su atención